Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo bulevar No temas, no hay cuidado, no te culpo haber pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia No odiaré por ti ¡Suscríbete al canal! Amor, no sé, no digas nada De verdad, de verdad Si ves alguna lágrima Perdón, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tenga sueño Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Si yo veré y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y no odiaré 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 Gracias.